El decreto que se cumple ahora un año de un decreto que nosotros también saludábamos, pero decíamos que tenía maldades. Y esas maldades eran que excluía a los mutualistas, eso ya vosotros lo sabéis tanto más que nosotros. Al final, después de dos meses en diciembre, nosotros conseguimos que se aprobara una enmienda donde nos devolvía, no a la estación de Linares-Baeza, donde nos habían embarcado, pero muy cerca, por lo menos a Espelvis. Pues bien, todavía lo que es más vergonzoso todavía, que es verdad, que los políticos nos escucharon y los políticos hicieron su trabajo en el Parlamento, pero que la vergonzosa maquinaria que tiene la consejería en un año no había podido solucionar el problema. Y el problema está así, hay 143 trabajadores que a partir del mes de agosto cobraron. Hay otros 23 trabajadores que todavía no han cobrado. Y hay unos 38 y algunos más que se nos pueden caer porque vayan cumpliendo los 65 años, que también lo están recortando. Y eso es vergonzoso, que en un año una maquinaria que dice que lleva la Consejería de Empleo, Economía y eso no sea capaz de dar la solución a la solución que le dieron en el Congreso. Yo lo digo así. Y seguramente tendremos que volver otra vez a los partidos políticos para que sigan instando. Pero también quiero decir una cosa. Nosotros hemos pedido desde siempre, porque creíamos que teníamos un derecho de que alguien nos siente con la consejería. No hemos sentado nada más que una vez. Fue antes de que aprobaron la enmienda para explicarle a la consejería que era lo que era un mutualista que parece que no lo entendía. Pues bien, después hemos querido sentarnos para que nos expliquen por qué no son más ágiles. Porque si tienen un problema, ese es un problema muy fácil. Ese, hasta mi nieta es capaz de solucionarlo. Le piden que ya lo tienen. El certificado de la jubilación de estas personas lo mira y ven si se han jubilado a los 60 años anticipadamente o no. Ese es un problema que los que quedan, seguramente en una mañana cualquier persona medio eficaz lo hace. Pues estos señores llevan tardando hoy, hace un año, y todavía no han cobrado. Y un recorte de 350 euros mensuales en las familias del sueldo que tienen la mayoría de los santaneros, yo creo que eso es vergonzoso y no se lo puede estar permitiendo un Gobierno de la Junta de Andalucía, un Gobierno que es progresista. Y los subrayos, un Gobierno que dice que es progresista, no puede estar sometiendo a un recorte a algunos trabajadores porque sean unos inectos los de la consejería. Y a lo mejor me estoy pasando, pero como va a ser la última rueda de prensa que haga, me quedo tan satisfecho. Ha dicho poco. Inectos no. Son inútiles. Así que ahí estamos. Y vamos a seguir. Yo creo que vamos a seguir pataleando para que esto ya se solucione. Nosotros esperábamos y estábamos convencidos, yo es que estaba convencido, que cuando llegáramos en octubre e hiciéramos esta asamblea, que la llevamos un año y pico o dos años retrasándola por los problemas del 2011, ya hubiéramos una asamblea, hacemos la asamblea, votamos y nos vamos a tomar unas cañas todos tan contentos, cada uno con su grupo. Pero, lamentablemente, tenemos que seguir diciendo que hay fallos, que hay errores, que hay incumplimientos vergonzosos. Así que no nos vamos a satisfacer. La asamblea que se va a celebrar el día 24 es una asamblea que venimos retrasando porque, como bien ha explicado el presidente, el problema de los mutualistas no estaba solucionado. En el mes de julio se da un viso de posibilidad de que se llegue a un acuerdo y parece ser que hay entendimiento entre la consejería y Generali y entonces deciden que van a mirar a todos los que tenían más de 65 años para proceder al pago. A prisa y corriendo, desde aquí de la asociación se le mandan los certificados de todas las personas que estaban a nuestro alcance. Enviamos bastante, casi todos, quitando una minoría. Y nos dicen que van a pagar a los primeros 143 el día 2 de agosto y a la semana siguiente a los que quedaban, que quedaban 33, que lo harían inmediatamente. Pasó la semana, no le pagaron. Pasó el mes de agosto, no le pagaron. Y al final es que descubrieron que había, entre los 33 que quedaban, ocho que no le correspondía y dos que tenían que seguir mandando comunicación. Pero el listado de esos 23 ya se lo habían enviado a Generali. Generali tiene el listado con la orden de reanudar. ¿Qué ha ocurrido para que una cosa que iba a solucionarse durante el mes de agosto para todos? Porque el oficio que iba a mandar la consejería, donde había 38 personas que habían cumplido los 65 años con posterioridad y la habían ido cortando, el oficio se lo iban a mandar también. Estaba pendiente de la firma del director general para mandárselo a Generali, dando la orden también de pago. ¿Qué ha ocurrido en ese transcurso? Que de los 143 que le habían pagado, han detectado que había por error de ellos, habían aprobado cinco el pago que no tenían que haberselo pagado según ellos. Y a raíz de ahí han cortado todo. Han cortado todo y estamos en el mes de octubre. Entonces, los 23 que quedan más los 38, pues la mayoría de ellos, los 23 sobre todo, están desde octubre del año pasado. Y así que llevan 13 meses, si este mes no se paga, que al día de hoy no hay orden, 13 meses sin cobrar ese complemento que es vital para ellos. Y de los 38, pues hay quien viene de noviembre, quien viene de diciembre, conforme van cumpliendo. Y en el mes de este mes de octubre, el que cumpla 65 años, también le van a cortar el pago. Con lo cual, imaginaros, como bien me decía ayer el compañero Miguel, que imaginaros que sale una ley a nivel nacional y que esa ley a nivel nacional dice que queda abolida la pena de muerte. Y, sin embargo, a diez meses se sigue cortando el cuello el verdugo. Y dicen, pero bueno, ¿usted cómo sigue matando si ha salido la orden? Y dicen, es que el Gobierno no me la ha comunicado a mí. Fíjense, eso extrapolado a este tema es lo mismo. Tienen resolución favorable en sus manos, diciendo que queda dirimida toda la discrepancia. Y en vez de darle la orden a general y para que pague, sigue sin pagarle general. Y cosa incomprensible. Cuando de los 527 que tiene la póliza de útiles del sur, están cobrando todos, a excepción de estos 38, estos 23 y un fleco que queda ahí de unos pocos que necesitan todavía cumplimentar la documentación. Es incomprensible. Y la Asamblea se convoca porque ya estaba en vía de solución en el mes de julio-agosto. Ha pasado septiembre y a día de hoy en octubre no ha finalizado. No hay quien nos reciba, no hay quien nos atienda, no hay una explicación por parte de la consejería. Entonces, tenemos que andar a nivel de contacto que nosotros tenemos con representantes políticos para que nos echen una mano, pero no al nivel de la consejería, no al nivel de general y ni general y ni la consejería están dando una información al respecto sobre el tema. Entonces, pasado esto, una vez que finalicemos la Asamblea, la nueva Junta Directiva deberá de emprender, si no se ha solucionado antes, una serie de acciones para que alguien dé una explicación, que después de un año todavía sigue el decreto con todos estos flecos. Y por lo menos que Sedigne ha dado una explicación. La última es, el delegado de Economía, que lo llamamos, nos dijo que él esperaba, él esperaba de su propia cosecha, que en la primera quincena de octubre quedara el tema resuelto para todos. La primera quincena ha pasado y no se ha dado ninguna explicación ni por parte de él ni por parte de nadie y seguimos con la misma. Porque nadie te da la cara. Como nadie te da la cara, nos estamos tratando de llegar a la Junta de Andalucía, cosa que vemos imposible, pues pasando y hablando con los quitavergüenzas. Los quitavergüenzas que hay entre nosotros y la Junta de Andalucía, pues ya sabemos quién son. Y entonces te dan promesas a estos quitavergüenzas, que son el día 15 parece que se va a arreglar, el día 30 esto está en vías de solución. Y entonces, claro, nosotros no tenemos más remedio que decirlo en plan un poquito burdo, pues que en octubre del 2012 nos quitaron la cartera por la cara. Nos quitaron la cartera por la cara. Y entonces después de recapacitar, parece ser, y presionarlos por los grupos políticos y las actividades que hizo la asociación y demás, pues entonces parece ser que caen en el error y dice, bueno, pues ya lo reparamos y lo arreglamos. Y lo repara y lo arreglan a su manera. ¿Y cuál es su manera? Pues le pago a 140 y dejo 70 o dejo 40 y conforme van cumpliendo los años dejo, o sea, le vuelvo a aplicar la ley y dejo de pagar. Y no hay más historias que esas. O sea, decir plazo, nosotros no tenemos plazo, nosotros el plazo que tenemos es que se está agotando la paciencia, se está agotando el dinero y la gente está muy cabreada y está muy harta de que se rían de ellos. Y se están riendo de gente con 65, 68 y 70 años incluso. Y yo no sé quién es el que lleva el tema este, que tiene hasta la desfachatez de no dar la cara y no decir, mira, estamos haciendo esto por esto. No, lo están haciendo por la cara. Lo están haciendo por la cara porque nadie da la cara, nadie da explicaciones y nadie da razones por las que estamos así. Y como la cosa es tan concreta como la que os estoy diciendo, que te quitan la cartera en octubre y que reparan el error en agosto, pero a los que vamos cumpliendo los años sucesivamente le vuelven a quitar la cartera. O sea, es que la forma más gráfica que tengo de explicarlo es esa. Te quitan la cartera porque te están quitando 400, 350 en función de cada uno de su categoría que tenía entonces la fábrica. Y por lo que en el 2001, siendo dueña, volvemos a repetir por enésima vez la Junta Andalucía de la fábrica, era dueña, nos vinimos mediante unos acuerdos, siempre a la baja, siempre perdiendo. Y bueno, nos encontramos en el 2013, nos encontramos a los 12 años, pues que nos siguen quitando la cartera. Y yo no me explico qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer. Y si no tiene la culpa la Junta, la tiene Generali, Generali dice la Junta. Y aquí estamos, nos estamos de pelota, de ping-pong, pues dándonos por todos sitios. Pero claro, te dándonos de más te duele, queda en el bolsillo. Pues claro, el que decide esto cobra todos los meses. Y bien, cobra y bien. Y claro, entonces, por lo visto, la solución de Andalucía y de España son los 300 euros del mutualista, que yo no sé si sabrán enteros ya lo que es un mutualista. Un mutualista es una persona que empezó a cotizar antes del 67, y que se jubiló con 60 años, con 45 o 46 años de cotización, que yo no sé si alguno de ellos cuando se jubile tendrá esta cotización. Creo que no. Creo que no. Entonces, lo que no deben de hacer es tocarnos más las narices, porque ya estamos hartos. Entonces, el plazo, como tú me preguntabas al principio, pues el plazo es cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.